Oh por Dios, hay un calor del estúpido demonio, o sea, son justo las 11 de la mañana con 58 minutos y hoy me desperté súper temprano, es raro porque ya saben que yo sube dormir hasta tarde pero cuando no está Luis, pues los mendigos perrillos, los mendigos perrillos como les digo mis pobrecitos chiquitos no duermen bien, se ponen muy alertas a cualquier sonido, o sea no tenemos paz cuando Luis no está en casa no hay paz y este, pues anoche todos dormimos muy bien, nos fuimos a dormir, Valentina estaba haciendo sus desmadres tenía mucha energía, la saqué al patio, la dejé que corriera todo lo que le diera la gana corrió, 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 nos dormimos como a las 12 y media de la noche y, oye mena, porque si jumas, a mí me tocaba mi turno, pinche gente descortesa a la hora de manejar o sea, si se pasan a un alto, creen que van a llegar más pronto a su lugar pues no es así, ¿saben qué? no es así, gente mal educada ay, mendigos, o sea, se pasan de veras ya se acabó lo cortés en este mundo ay, perdón, pero bueno, les decía, entonces nos vamos a dormir todo súper a gusto pero a las 5 de la mañana, ay, con Valentina, ya le andaba que quería salir, que quería levantarse y andar saliendo sus desmadres se despertó y empezó a ladrar a lo loco, por todos lados ¿qué te pasa? ¿por qué ladras? no hay nada, a las 6 de la 5 de la mañana no hay nadie en la calle y eran las ardillas yo creo, las ardillas en la casa pues salen, tenemos en el patio hay un montón de ardillas salen las ardillas y Valentina las ve y quiere jugar y bueno y le grité, le grité, le grité, pobrecita, yo estaba dormido quería dormir, le decía, Valentina ¡cállate! ¡cállate, Valentina! ¡cállate! y se cayó un rato y luego a las 7 de la mañana empezó otra vez a ladrar y le volvió a echar gritos ¡Valentina! ¡cállate! ¡cállate! eché como 3 gritos y la Valentina corre corre, 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 corre y se me sube a la cama y ella sabe que a la cama no se puede subir pero bueno se subió a la cama y la bajé y ya no me dejó de dormir desde las 7 de la mañana ya no me dejó de dormir me quedé en la cama mirando videos en YouTube contestando mensajes y cosas así pero ¡ah Valentinita! a las 8 me desperté los llevé a correr por la calle y ya estaba caliente a las 8 de la mañana un calor infernal regresamos, quedaron bien cansados y me bañé, me preparé y vine hacia afuera a comprar lo que les dije que iba a comprar ayer al rato se los muestro porque como ven ahorita voy manejando al rato se los muestro ahorita voy a ir a visitar a mi mamá yo creo sí, yo creo que sí voy para allá todavía no le aviso que ya voy espero de que sí esté ahí cuando llegue porque si no oh my god manejar una hora y media y que no esté pero bueno el señor de al lado me está mirando que por qué hablo a la cámara y me ve y me ve raro el de la camioneta de al lado y pues sí ahorita pasé a comprarme un cafecito frío un café latte de con soya en Pitts Coffee tenía muchísimo muchísimo que no iba a Pitts el café de Pitts es muy bueno tengo que decirlo el de Starbucks no me gusta pero el de Pitts Coffee hace muy buen café buen, 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 buen café y pues sí muchachas y luego tengo que regresar temprano porque tengo una cita más tarde para ver cosas del negocio así de que pues sí ese es el asunto ahorita pero está súper caliente o sea el mediodía ya estamos a 101 grados centígrado no 101 grados Fahrenheit en centígrado no sé cuánto eso será pero también estaba leyendo esta mañana en la BBC de que en Phoenix en Arizona se tuvieron que cancelar aproximadamente 40 vuelos porque las temperaturas podrían alcanzar hasta los 120 grados Fahrenheit o sea 120 grados Fahrenheit ese es un horno como para preparar un pollo o sea calentísimo o sea muy feo en aproximadamente centígrados vienen siendo que como 49 más o menos no me hagan caso en ese número pero vienen siendo como 49 grados centígrados un aproximado es calentísimo o sea muy feo y a esa temperatura supuestamente los aviones pues no pueden volar no sé pero bueno sea como sea muchachos yo los dejo voy a a a a seguir mi camino a ver si encuentro a la señora de la casa amor y paz ay qué calor qué calor qué calor tengo qué calor que me estoy muriendo ay ay Dios mío me llegó el terremolino no lo puedo creer me llegó el huracán pinche calor ay Valentinita calor no está haciendo allá afuera mi hijita está súper caliente ay ay pero estos niños viven ustedes muchachos ay ustedes a ¿a qué hueles? hueles a ¿qué comió el día de hoy? ay me comí una barrita de proteína con dátiles y yo creo que es lo que Luis está oliendo en mi boca Valentina dame de esta casa con el aire acondicionado a todo lo que da ay car sí está bien fresquito aquí adentro hasta hace frío en esta casa no lo puedo creer por el aire acondicionado que puse ay eres mucho eres mucho desmadre eres mucho desmadre ¿qué les está diciendo? ah sí yo les dejo el aire acondicionado a los perritos cuando no estoy porque pues sí me da lástima lástima que estén sufriendo del calorón y sin aire acondicionado pero yo cuando estoy en casa no me gusta utilizar el aire acondicionado por esta razón vean mis ojos se irritan se me ponen rojos horribles la nariz se me reseca la garganta se me reseca el filtro se le cambia pues por lo regular se lo cambiamos cada mes cuando lo usamos el aire acondicionado en el verano pero si por mí fuera yo no utilizaría ese aire acondicionado no me gusta para nada el aire acondicionado muchas veces para nada pero lo hago por ellos así que ayer antier Luis se ordenó este 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 ventilador por Amazon y me llegó hoy y ahorita lo voy a abrir a ver que tal funciona vean es este aire que es para utilizar adentro de la casa pero se le pone hielos o se le pone agua y se pone cerca de una ventana para que circule el aire fresco ahí está en español dice enfriador de aire evaporativo portátil para un uso interiores recomendado hasta 26 metros cuadrados pam así de que esto me va a gustar ahorita lo voy a armar lo voy a sacar a ver que tal a ver que tal está y lo vamos a probar a ver si sirve o no sirve pues para recomendárselo ¿verdad? porque con estos calores bueno está cañón vamos a ver si sirve ojalá y sí porque el aire acondicionado no crean que que es de mis favoritos no, no, no vamos a ver si esto sirve pues ya hice funcionar el aparato vean aquí está déjenme se los muestro he hecho un aire súper frío aquí está fíjese aquí en esta parte de aquí se le pone el agua por aquí ay aquí se abre esta puertita y aquí se le echa el agua que debe de ser y en esta puertita de aquí se le abre y le puede poner hielos yo le puse unos cuantos para probar ahí y aquí usted controla la intensidad de que tan fuerte quiere o que tanta intensidad de frescura quiere que salga lo mínimo o lo máximo y se fija aquí sale el agua y los hielitos se enfrían le puede poner hielo si quiere y el aire sale por estas ventanitas y aquí se enciende este es el modo tiene tres modos el normal el natural y el de la noche ese es el timer si quiere que esté encendido por tres por cuatro por cinco horas lo que usted quiera el swing esto es para que den vuelta las ventanitas estas y se dirijan a muchos lugares a diferentes de un lado a otro esa es la velocidad más baja esta es la velocidad más alta y esta es la media yo creo que ay está súper fresco Valentina ¿verdad? vean a Valentina a ver arrímate aquí mi hijita fíjense las colchas esas o sea se están moviendo por el aire está fuerte wow que padre me encanta ay que rico se siente fresquito esto se recomienda ah otra cosa que leí acerca de esto es de que es un humidificador a la vez o sea si no hay humedad en el ambiente la piel se empieza a resecar pues esto nos da humedad al ambiente también y se recomienda ponerse justo frente a una ventana para que circule el aire pero no no es necesario pero si se recomienda mucho mejor y pues si yo creo que yo lo voy a poner aquí lo pondré aquí que eche el aire hacia allá para yo dormir a gusto o lo voy a poner allá aquí aquí en esta entrada del baño y la ventana abierta para que entre el aire pero se siente súper rico fresquito oh my god me encanta oh y lo mejor de todo fíjense ay tiene un control remoto por pues que en la noche uno no se quiere levantar apagarlo o bajar la velocidad tiene control remoto pam ay se siente bien rico ay me gusta más que el aire acondicionado ¿saben? siento de que es más limpio le podemos poner algunos aceititos esenciales para que les cuento pero anyhow lo compré en amazon y les voy a dejar el link aquí abajo en la caja de información por si están interesados en este en ese ventilador para que vean en donde yo lo compré el precio regular creo que eran de 264 dólares pero pero estaba en oferta perdón a solo 180 o 188 dólares yo creo que vale la pena invertir en algo así pero anyhow muchachos así está la cosa hola muchachos de la vida ¿cómo estamos? yo ando editando ahora sí que editando ando ah caray ¿qué pasó? chamero se termina de grabar el video que estoy editando para mañana no para mañana no para el ay ¿cuándo sale este video? ah cabrón ¿por qué no se ve? yo creo que este video se va a ver ¿por qué no se ve? ahí está este video se va a ver el día domingo son sobre los aparatitos que tengo para prevenir la belleza ay no les diré una cosa me he mantenido ocupado he editado este video es mucho 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 ya tengo ese aparatito encendido como por dos horas ¿vieron qué no se veía? ¿vieron qué no se veía? ¿vieron qué bonito se siente la humedad en el ambiente? hasta la piel se siente más hidratadita la garganta no se me pone toda reseca me encanta pero ayer les prometí que ir a Sephora a comprar el 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 de esa para esa chingadera para la cara y si fui pero estando ahí cambié de planes ay ¿qué dice? cambié de planes porque una china maquillista que está ahí siempre me dice qué es lo bueno y qué no es lo bueno yo buscaba algo para fijar el maquillaje o simplemente para que la piel se mantenga hidratada durante el día y yo quería comprar el que me dio ese brillito espectacular ayer pero ella me dijo que ese solo da ese ese glow no te hidrata así que me recomendó este nuevo que acaba de salir en Sephora es de la marca Too Faced y se llama Hangover RX como tu prescripción o tu receta para la cruda tres en uno tiene agua de coco probióticos para revivir la piel hidratarla fijar tu maquillaje y también sirve de primer de prebase mire es este que está aquí déjale muestro la la caja para que vean mire es esta la caja y es este el líquido y este líquido se agita y usted se lo puede poner en su cara antes de ponerse su maquillaje después de ponerse el maquillaje para sellarlo o durante el día simplemente para refrescarse vea es un así un spray y refresca súper rico huele a agua de coco como con dulce bien sabroso me hidrató súper pero yo seguía con la tentación de comprarme el otro que es para dar brillo a la piel y no me lo compré en tamaño normal me lo compré en tamaño chiquito en tamaño de viaje y mire es este esta es la caja del otro que le dije ayer este es el que da este efecto si fija el efecto así glowy como que bonito es este este que está aquí este también pero es como este es como más mojadito y este es como un highlighter prácticamente como puede darse cuenta es este este es el de la marca Cover FX mire Cover FX y se llama Illuminating Setting Spray me compré el chiquitito que es este que está aquí chiquitito lo venden en un tamaño grande como este también por si le interesa mire yo me lo compré porque si me lo quiero poner me quiero poner este y luego encima este fíjese le hago el efecto para que vea como se ve lo tiene que agitar muy bien lo agita y luego lo hace así es un spray muy finito mire se da cuenta se fija como brilla bueno esto brilla ahorita y luego se seca y queda el glow el brillito y ya usted sabe que a mi no me gusta la piel que salía matificada no me gusta que la piel salía mate porque se ve muy avejentada y cuando se ve así con ese glow oh por dios fíjese uno refleja luz buenísimo me encanta lo voy a probar hasta que se termine y si me convence me lo voy a comprar en tamaño completo definitivamente pues así la cosa muchachos así las cosas que más les podré decir pues nada no hay mucho que decirles muchachos aquí voy a seguir esperando a que se grabe este video quería el gimnasio y yo creo que si voy a ir porque me hace falta cansarme para poder dormir a gusto ya veremos ya veremos en un ratito ahorita me comunico con ustedes otra vez no hay no hay